¿Qué es Melgar? Es una nueva oportunidad, cada año son oportunidades que primero Dios nos brinda y nosotros tenemos que tratar de aprovecharla, entonces yo creo que tenemos que hacer lo posible de esta oportunidad tan valiosa nos dejarla pasar. Sí bueno y no solamente por las personas que llegaron, yo creo que también hay formativas, jugadores de centrales de calidad muy buenos, entonces lo cual uno siempre tiene que descuidar, pero base a su pregunta yo creo que hay buenos centrales ahorita como la llegada de David y de Paolo, entonces tenemos competencia muy buena y sana especialmente. Bueno mi puesto habitual siempre y desde muy niño siempre ha sido central, pero yo creo que se han dado cuenta por mi forma de salir jugando creo que algo se me pega a lo lateral, por lo que siempre quiero tratar de aportar a mis compañeros arriba y bueno la parte central se me hace un poco difícil, pero yo creo que es lo que mejor hago, pero igual no renuncio a que puedo jugar de lateral.